Música Se desarrollaron en nuestra universidad las jornadas de capacitación sobre violencia de género Ampliando Derechos, a cargo de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, CONSABIG. Surgió desde las propias organizaciones del territorio la necesidad de tener mayor capacitación para trabajar en violencia de género. A partir de ahí convocamos a la CONSABIG, que es la Comisión Coordinadora de Sanciones para la Ley de Violencia de Género, que sabíamos, conocíamos que estaban dando estas capacitaciones en todo el país. Y el año pasado hicimos la primera experiencia de estos talleres, que rebalzó, porque teníamos un cupo de 100 inscriptas, porque se trabaja en modalidad de taller y había 200 personas interesadas, con lo cual nos comprometimos el mismo año pasado a reeditarlo este año. Y bueno, y ahora también la convocatoria es enorme, hay casi 100 personas inscriptas. Con la lluvia el miércoles pasado pensamos que iba a haber poca gente y no, vinieron casi todas. Hoy se sumaron más. En realidad es para varones y mujeres, para todos, todas las que quieran participar. Y bueno, lo que se trabaja es el contenido de la ley 26485 y las estrategias en territorio para abordar la violencia. La posibilidad de la difusión de la ley 26485, que es la ley de violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollen sus vidas, que implica, digamos, una variedad de tipos y modalidades de tipos de violencia de género que en otros momentos no habían sido contemplado. Esta ley sancionada en el 2009 es muy amplia, muy abarcativa y es un modelo para muchos otros países que luego también siguieron en esta línea. Permite a las mujeres conocer cuáles son los tipos y modalidades de violencia naturalizados en nuestra sociedad durante más de 5.000 años no visibilizados. Y que a partir del conocimiento de esto también pueden tomar conciencia de sus derechos y de las demandas y denuncias que sobre esto se puede realizar. La articulación con las universidades y con otros organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, tienen precisamente como objetivo afianzar aún más esta posibilidad, empoderar a las mujeres para que conozcan cuáles son sus verdaderos derechos y así seguir avanzando en una construcción de ciudadanía mucho más igualitaria y más equitativa. Dichas jornadas se llevaron a cabo en los laboratorios de ingeniería de la Universidad Nacional Arturo Jauretche durante el mes de septiembre y fueron organizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.